5 noticias del fútbol de Europa Número 1 Julián Álvarez al Real Madrid Diversos medios han confirmado que si Mbappé no llega para la siguiente temporada el plan B de la directiva sería fichar al argentino Al parecer Erling Haaland ni siquiera es opción pero el que sí tiene la prioridad es Alfonso Davies Además también se habla que podría llegar Cavaraskelia Número 2 El terremoto en Marruecos dejó a miles de personas sin hogar por lo cual Cristiano Ronaldo abrió las puertas de su hotel para darle asilo a todos los afectados Les envió ropa, comida y leche para bebé Además los jugadores de la selección estuvieron donando sangre ya que se reportan más de 3 mil personas heridas Número 3 Hansi Flick se convierte en el primer técnico en ser despedido por la selección alemana luego de perder por goleada ante Japón y acumular 5 partidos con derrota Por su parte Julian Nagelsmann sería el elegido para sustituirlo aunque también suenan los nombres de Jürgen Klopp, Luis Vangal y el regreso de Joaquin Lowe Número 4 Neymar Jr. hace historia Se convierte en el máximo goleador de la selección brasileña superando al Rey Pelé En el top 5 podemos encontrar a Ronaldo, Romario y a Zico Neymar está a tan solo 6 goles de superar a Ferén Puskas y meterse al top de máximos anotadores a nivel de selecciones una lista que hoy comanda Cristiano Ronaldo Número 5 Ya tenemos fecha para el Balón de Oro Será el 30 de Octubre en París y se entregarán 4 premios El primero es el trofeo Copa al mejor jugador juvenil donde seguramente el ganador va a ser Jude Bellingham Después viene el premio Yashin al mejor portero del año y para muchos el gran favorito es el Dibu Martínez Luego tendremos el premio a la mejor jugadora y este sin duda alguna se lo va a llevar a Itana Bonmatí Y ya por último el Balón de Oro se lo van a dar a Lionel Messi o al menos eso es lo que piensa Antoine Griezmann El Balón de Oro tiene que ser para Messi Haaland es bueno haciendo goles pero por favor no se confundan no es lo mismo un buen goleador a un gran jugador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!